Mi nombre es Naty y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal Si te gusta alguno de estos diseños te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle Lo primero que voy a hacer antes de comenzar con cada diseño es aplicar una base en cada una de mis uñas En este caso estoy utilizando endurecedor pero tú puedes utilizar la base de tu preferencia Para el primer diseño de los tres que quiero compartir con ustedes en el día de hoy Vamos a utilizar este esmalte que me gusta mucho como ya ustedes lo saben que es rosado traslúcido Y vamos a aplicar solamente una capa en cada una de nuestras uñas Si aún no formas parte de esta familia te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo Y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones En especial esa opción que dice todas las notificaciones para que así no te pierdas ni un solo video Ahora para continuar vamos a hacer la línea francesa en todas las uñas Es bien sencillo En todas las vamos a hacer de la misma manera simplemente con pintura acrílica blanca Y un pincel para detalles de 15 milímetros Voy a hacer la línea lo más delgada posible en todas las uñas Con pintura acrílica en color negro y también el mismo pincel para detalles de 15 milímetros A un lado de la uña voy a hacer dos líneas bien delgaditas para hacer luego dos ramitas Con un puntero y la misma pintura acrílica negra voy a ir añadiendo puntos Uno en el extremo de cada ramita y luego de cada lado Uno al lado del otro vamos a irlos añadiendo para luego darle forma de hoja Puedes hacer las hojas un poco desordenadas Pero a mí me gusta que quede uno al lado de la otra Ya esto queda a cuestión de gustos Con un pincel para detalles de 6 milímetros Ahora vamos a llevar la pintura desde los puntos hasta las ramitas Pero no recto hacia el lado sino que vamos a hacerlo un poco hacia abajo Esto le dará como una forma de gota a cada una de las hojas En este caso no voy a utilizar la camate como verán en el resto de los diseños Porque son detalles bastante sencillos así que no es necesario Pero si quieren pueden aplicarla No olviden que si comparten este vídeo o cualquier otro vídeo del canal Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo Y así también poderle seguir creando más contenido para el canal Y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento Ahora voy a añadir dos ramitas más pequeñitas Simplemente dos líneas entre las ramitas Para hacer dos botoncitos pequeños en color rojo Con pintura acrílica roja Y un puntero Aunque luego decidí hacerlas un poquito más grandes Con un pincel lengua de gato Si les está gustando este vídeo Por favor déjenmelo saber en los comentarios Y también me pueden regalar un me gusta Si es así Esta pedrería en color bronce Con la ayuda de un lápiz o punta de cera Y aplicando previamente brillo de acabado En la base de las ramas Voy a colocar una de ellas Y luego en la otra uña También adherí algunas Para añadir brillo a la decoración Y para finalizar Al igual que voy a hacer luego en el resto de los diseños Voy a aplicar brillo de acabado En todas mis uñas Así nos quedaría este primer diseño Muy sencillo pero a la vez muy bonito Voy a utilizar ahora este esmalte En color morado claro o lila Y lo voy a aplicar en todas las uñas Excepto una Si en algún momento o en algún paso En el vídeo no ves que muestre algún producto Es porque ya lo he utilizado al inicio En algún otro paso Así que te recomiendo Ver cada detallito del vídeo Para que no te pierdas absolutamente nada Ahora si la uña que nos faltaba por esmaltar Vamos a aplicarle este esmalte En color dorado O es más bien un esmalte con glitter Muy pequeñito Ahora si vamos a utilizar la laca mate Y la vamos a aplicar en la uña Donde vamos a hacer la decoración Recuerda que este paso se hace Porque nos facilita el trabajo Con las pinturas acrílicas Ya que se adhieren mejor A superficies que no tengan brillo Voy a utilizar ahora pintura acrílica En color morado Y la misma pintura acrílica En color blanco Que utilizamos para la línea francesa Y además de esto Un pincel plano que no trae número Porque es de un set económico Que por cierto Todos los pinceles O la mayoría de ellos Están en la cajita de información Para que puedan ver Donde yo los he comprado Cargo y descargo El pincel Para que los dos colores Se maticen Y al mismo tiempo Se vayan los excesos de pintura Recuerden que este paso No deben omitirlo jamás Para que queden bien Sus pinceladas Y es importante Que sea siempre Sobre una superficie Que no absorba Para que no le quite La hidratación al pincel Ahora hago Una flor pequeñita De cinco pétalos Con pinceladas En forma de gota Esto lo voy a hacer A un lado De la uña Recuerda repasar Cuantas veces Sea necesario Cada trazo O pincelada Pero es muy importante Siempre esperar Unos segundos Al menos Para que seque El trazo anterior Y evitar así Llevarte la pintura Con la pincelada Siguiente Me preguntaron En los comentarios Y aunque yo leo Todos los comentarios No siempre Tengo el momento Para responderles Pero leí Que me preguntaban Si la pedrería No pierde El brillo Cuando le aplico El brillo De acabado La respuesta Es que no No sé Qué tipo de brillo Ustedes utilizan Pero el que yo utilizo Es efecto gel Es un esmalte O brillo De acabado Tradicional Pero con un acabado Similar al gel Y la verdad Es que es muy brillante Así que no le quita El brillo Para nada Y además Adhiere la pedrería Muy bien De cada lado De la flor principal Voy a hacer Cuatro puntos Estos puntos Me van a servir Para luego Formar los pétalos De dos Medias flores Que vamos a hacer Simplemente Hacemos los puntos Y luego Con el mismo puntero O un pincel Llevamos la pintura Hacia el centro Dándole la forma Ahora con pintura acrílica En color marrón oscuro Y nuestro puntero Vamos a hacer Un punto En el centro De cada flor Y ahora sí Para terminar Sellamos la decoración Con brillo Ahora vamos a volver A utilizar el pincel plano Pero en este caso Lo vamos a cargar Con dos tonos De pintura acrílica Verde Y también pintura acrílica En color crema de leche Cargamos nuestro pincel Y lo descargamos De forma Que el color verde Margarita Que es el tono Más claro Y más brillante Se mezcle Con el color crema Recuerda siempre Cargar y descargar Es importante Y por eso Siempre lo repito Porque va a ser La diferencia A la hora De hacer tus pinceladas Ahora voy a añadir Dos hojas pequeñas Al lado De la flor Principal O en el medio De las tres Repasemos igualmente Todas las veces Que sea necesario Con la misma pintura acrílica En color verde La más oscura Y nuestro pincel Para detalles De 15 milímetros Vamos a hacer Algunas líneas En las mismas hojas Para darle un poco Más de detalle Hoy estoy muy feliz Porque llevo varios días Sin poder compartir Con ustedes Videos De tres diseños Y a mí me hace muy feliz Poder hacerlo Porque sé Que son los favoritos De ustedes Porque creo Que generalmente Hay diseños Para la mayoría De los gustos Y por los comentarios Que ustedes me dejan Y por la aceptación Y las visualizaciones Sé que son Sus favoritos Y con un punzón Voy a añadir Algunos puntos Pequeñitos En color blanco También el centro De la flor Lo decoré Con una piedrecita En color bronce Es la misma Que utilizamos Para el primer diseño Y el procedimiento Es exactamente El mismo Y aquí igualmente Para finalizar Voy a sellar Mi decoración Con brillo De acabado Y el resto De las uñas También Recuerda Que también Este paso Es importante Porque ayuda A que tu decoración Dure muchísimo Más tiempo Además que le da Un brillo Increíble Este sería el resultado De nuestra segunda opción La verdad es que A mí me gusta Muchísimo Pero todavía No hemos terminado Porque aún Nos queda Un último diseño Ahora sí Pasamos a nuestra Última opción Que en mi opinión Es la que es Un poquito más complicada Pero para nada Realmente lo es Y vamos a comenzar Aplicando este esmalte En color beige O color nude Lo voy a aplicar En todas mis uñas De este esmalte Apliqué Dos capas Porque creo Que era necesario Para que cubriera Más Y además Se notara Mucho más El color Aquí también Voy a aplicar Laca mate Porque la decoración Es un poquito Más compleja Y esto me va A facilitar El trabajo Con las pinturas Acrílicas Continúo Con el mismo Pincel plano Que utilizamos En el diseño Anterior Y pintura acrílica Blanca Con lo que Vamos a hacer Una línea francesa Pero angular O digamos Que media cortina También añadí Una línea adicional Por encima Del francés Dejando un pequeño Espacio Esto lo hago Con un pincel Para detalles De 15 milímetros En el resto De las uñas Aunque no se los muestro Aquí es exactamente Lo mismo Que en el primer diseño Una línea francesa Delgadita Y sencilla Aunque puedes hacer También una línea Francesa Angular Con el mismo Pincel plano Nuevamente Vamos a cargarlo Pero en este caso No solo con la pintura Acrílica Blanca Sino también Con pintura acrílica En color marrón Y no olvides Hacer la carga Y descarga Del pincel Al lado Unido a la línea Que hicimos Al lado del francés Vamos a hacer Una flor Esta flor Simplemente Va a ser La mitad Yo siempre Empiezo Por los pétalos Que me quedan A los lados Para luego Tener una Referencia Del ancho Que va a tener La flor Antes de hacer El resto De los pétalos Es decir Va a servirme De guía Los pétalos Van a ser Pequeñitos Yo los voy Haciendo De dos En dos En forma De gota La pincelada Para que me formen Como pétalos En forma De corazón A los lados De la flor Voy a hacer Hojas Con los mismos Colores Que utilizamos Para la misma En este caso Hice una hoja Un poquito Más grande De un lado Y dos Más pequeñas Del otro lado En el caso De las hojas A mí me gusta Hacer un movimiento Un poquito Más alargado Hacia adelante Cuando llego A la mitad O al medio De la hoja Para que tenga Un poco De forma Más natural También aquí Repaso los detalles Para que se noten Bien Cada uno De los pétalos Si has llegado Hasta esta parte Del video De verdad Quiero agradecértelo De todo corazón Pero también Me gustaría saberlo Así que te invito A que me lo dejes Saber Con muchas Flores En los comentarios Ahora con pintura Acrílica En color marrón Y nuestro pincel Para detalles De 15 milímetros Vamos a ir añadiendo Algunas líneas Tanto En la base De las hojas Y en el interior De ellas Como En los pétalos Siempre iniciando Desde la base O desde el interior Hasta aproximadamente La mitad No olvides Decirme En los comentarios Cuál de estos Tres diseños Te harías Y cuál Es tu favorito Luego También con un punzón Hice algunos Puntos pequeñitos En algunas zonas Donde creo Que se iba A ver bien Cargué el pincel Plano Con pintura En color amarillo Azafrán Y también En color marrón Aunque se me pasó A grabarles Este detalle O este paso Para luego Hacer el centro De la flor Como ustedes Pueden ver Esto también Pueden hacerlo Solamente Con la pintura Amarilla Y con un puntero Rellenando El centro Haciendo movimientos Circulares Con el pincel Para detalles De 15 milímetros Y el esmalte Que tiene glitter Pequeño En color dorado Voy a hacer Una línea En el espacio Que dejamos Para darle brillo Y además Decorar Luego También apliqué Otro glitter Dorado Por encima De la línea Y con este mismo También Decoré O apliqué Algo de brillo En el centro De la flor Y en las bases De las hojas También hice Estas líneas Delgaditas En color blanco Como unas ramitas O gajitos Que se asoman Entre la flor Y ahora sí Para finalizar Voy a sellar También En esta decoración Como hice En las anteriores Con brillo De acabado Y así Quedaría Nuestro Último Diseño Como pueden ver Los tres Son bastante Sencillos Pero Muy lindos La verdad Y esto Es todo Por hoy Espero Que te haya gustado Muchísimo Te mando Un beso Bien grande Y hasta La próxima Gracias